Dice, un patinador de 60 kg se encuentra situado en un monopatín de 3 kg en reposo. Vamos a poner masa de A, que va a ser patinador, son 60 kg. Y la masa del monopatín, B, es 3 kg. En reposo, o sea que la velocidad inicial del patinador es 0, y el monopatín también es 0. Ahora, en determinado momento el patinador se impulsa hacia la derecha con una velocidad de 1 m por segundo. ¿Qué ocurre con el monopatín? O sea que la velocidad final del patinador es 1 m por segundo. Vamos a ver, si yo estoy en el monopatín y tiro para adelante, el monopatín se va para atrás. Pero con mucha más velocidad de la que yo voy para adelante. ¿Por qué? Porque la masa es mucho menor. Entonces estoy aplicando la misma cantidad de movimiento, una cosa mucho más pequeña. Bahía Freymona. Aquí se usa el principio de conservación. de la cantidad de movimiento. O si pega una hostia te la van a devolver. Con la misma fuerza. Es que es así. Si tú tiras para un lado, esto es el karma. El karma siempre vuelve. Vamos a ver, la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Aquí tenemos dos cuerpos. La masa de A por la velocidad inicial de A más la masa de B por la velocidad inicial de B. Tiene que ser igual a la masa de A por la velocidad final de A más la masa de B por la velocidad final de B. Sustituyendo. 60 kilos por 0 más 3 kilos por 0, porque está en par al principio, es igual a 60 kilos por 3, no, por 1, más 3 kilos por la velocidad que coge el monopatío. Esto da 0. Ahora, pasa el 60 restando. Y pasa el 3 dividiendo. Y me queda menos 20. Claro, el monopatín sale mucho más rápido. 20 veces más rápido porque tú pesas 20 veces más que el monopatín. Es decir, lo empuja para atrás, sale 20 veces más rápido que tú sabes para adelante. ¿Cómo te ha quedado? Frío. Fácil, ¿no? No te llenar. Todos los problemas son así, más o menos.